¡Mamilia Galvez! Hay que ver, José Mari, cuando es que no, es que no, ¿eh? Calle, madre. ¡Ah, para, para! ¡Ay, para tú, José Mari, hombre! ¡Por Dios, que te estoy cortando las cutículas y te puedo clavar la tijera! ¿Pero qué cutículas? ¿Qué me estás haciendo daño? ¡Ay, espera! Mira, ahora te voy a dar la crema queratina Q22. Ya verás qué uñas te voy a dejar hidratadas, nada quebradizas. Las uñas que siempre soñaste, amiga. ¡Pero que no soy tu amiga! Que me dejes, que estoy ensayando. Me dejes, que me dejes. ¿Y esta mascarilla, cuándo me la vas a quitar, pues? Ahora te la quitaré, espera. Pues quítamela ya, que es que me quema. Hombre, porque tiene que estar caliente para que te abra el poro para la limpieza de cutis. Ya verás qué piel tan suave que te va a quedar, amiga. Y dale. Oye, que Javier, ¿dónde está? En el baño. Es la cuarta vez que va el pobre. Para mí que el producto ese adelgazante que se ha tomado no le ha ido bien. Pero es que se ha tomado el producto adelgazante. ¿Pero a qué fin? Si él no necesita adelgazar, ¿eh? Pues por probarlo. Había un tío Cachas en la caja y como quería que ser como él, me se lo ha tomado de un trago. ¿Pero toma? Sí, ya le he dicho que me parecía muy raro que tomándose un jarabe le fueran a salir abdominales. Mamá, estoy malo. ¿Qué pasa, cariño? Me estoy yendo patas abajo. Y tengo los abdominales igual y los bíceps todavía no se me han hinchado. ¿Pero cómo se te ocurre tomarte de un trago eso? ¿No ves que eso es laxante? Abuela, ahora sí que siento que puedo cambiar de estado de materia. De sólido he pasado a líquido, pero por la vía rápida. Y gases también tengo. Muchos. Bueno, vamos a ver cómo va la mascarilla, amiga. ¿Qué pasa? Nada, esos son rojeces que te salen porque se te ha abierto el poro del calor. Cuando viajé a la luna con Neil Armstrong en 1969, vi cráteres parecidos a tus poros, pero los de la luna eran más pequeños. Abuela, cállese. No pasa nada, amiga. Ahora te damos una hidratante y ya verás qué frescor, amiga. Un espejo, quiero un espejo, un espejo. Ay, ay. ¡Me cago en todo! No pasa nada, amiga. Vamos a ver cómo ha quedado el fortalecedor de pelo. ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Nada, nada, amiga. Nada, tranquila. ¡Joder! Tranquila, tranquila, amiga. Esto es... ¡Que no me llames amiga, hombre! ¡Que no soy tu amiga, que soy tu marido! Y a este paso eso tampoco. ¡Cómo no se me vaya la mierda hasta el pelo! ¡Coño! Ay, de verdad, este hombre se altera por cualquier cosa, ¿eh? Sí. ¡Qué poco aguante tiene, amiga!